Música Buenas noches, hoy quiero hablarles y también agradecerles que estén ahí, del otro lado de la pantalla y por sobre todo, que estén en sus casas. Nos encontramos en un momento histórico para nuestro país y para el mundo entero, enfrentando una pandemia que nos ha tomado por sorpresa y nos ha obligado a adoptar medidas rápidas con un único fin, salvaguardar la vida de cada uno de los argentinos. Que podamos tener una sociedad unida en este momento, creo que es un enorme valor. Quizás sea el universo que nos ha destinado a unirnos después de tanta división. Que tu vida vale igual que la mía, porque si me cuido yo, te estoy cuidando a vos y si te cuidas vos, me estás cuidando a mí. Es doloroso que tengamos que aprender así, pero así hemos de aceptarlo y actuar, no en consecuencia, sino a conciencia. Como humanidad, estamos transformándonos, estamos cambiando, esto es una realidad. Pero nosotros los argentinos, tenemos la oportunidad de hacerlo sin miedo, estando preparados con los insumos necesarios, con los respiradores necesarios, con las camas necesarias y los instrumentos y herramientas propicios para la seguridad de nuestros trabajadores de la salud. Que se están jugando la vida a cada contacto, a cada minuto y todos los días. Y a quienes agradezco profundamente. También quiero manifestar mi agradecimiento a los miembros de las fuerzas de seguridad, a los comunicadores, los trabajadores del sector alimenticio, empleados de comercio, farmacias y transporte, y a los recolectores de residuos y a las autoridades del gobierno, entre tantos otros, quienes nos permiten seguir sin que nos falte lo esencial. A todos ellos les agradezco con todo mi corazón. A todos los canales de televisión abierta argentina que han abrazado esta idea. A Canal 13, a Telefe, a América, a la televisión pública, a Canal 9 y a NET TV. Gracias por trabajar de hacer realidad este proyecto. A sus directivos, productores y técnicos, que como todos sabemos, han tenido que realizar una enorme tarea y esfuerzo debido a las condiciones de aislamiento en las que nos encontramos todos. A los conductores y a los artistas que se han sumado para acompañarte en este día. También quiero mencionar a la Cruz Roja Argentina, que se ha comprometido a sumar al esfuerzo que se esté realizando desde el Estado Nacional para la contención del coronavirus COVID-19. La Cruz Roja, quienes son los encargados de controlar y auditar la transparencia en la compra de todos los insumos que sean necesarios. Y especialmente a vos, que estás ahí, en tu casa, disfrutando de esta transmisión. Gracias. Muchísimas gracias por tu apoyo a esta campaña, Unidos por Argentina. Gracias por estar ahí. La sociedad está dando un salto enorme en su evolución. Hoy es momento de humanidad. Hoy, todos, sin distinción alguna, luchamos por una única razón. Y esa razón no es más ni menos que la vida. Gracias por cuidarte y por cuidarnos. Vamos a salir adelante. Estoy segura que vamos a superar esta situación. Juntos, unidos por Argentina, lo vamos a lograr. Honrar al que está ahí, al otro, es honrarnos a nosotros mismos. Gracias. Los quiero. Quiéranse. Querramos nosotros.